El amor de un día No olvidemos las escenas de Adenrol Porque al fin son ellas como estrellas que se espuman al nacer El sol quiere oír a Hawái, oír al trofei Para buscar al hombre que yo soñé Si allí no lo hay, entonces hay Con el que caiga yo me conformaré Es que si vais y lo encontráis A fuerzas de caricias lo enamoráis Para encontrar un hombre cañón Todo fue con pasión Quiero ir a Hawái, oír al trofei Es que si vais y lo encontráis A fuerzas de caricias lo enamoráis Para encontrar un hombre cañón Todo fue con pasión Quiero ir a Hawái, oír al trofei Un millón Un millón Sensación No hay empeño que resista la conquista Si le ofrecen un millón Al hablar con pasión Los amantes se prometen de ternuras Y de besos y de besos un millón Proveder es ganar la mitad Y ofrecer es triunfar de verdad Un millón Sensación Da lo mismo de suspiros que de tiros Un millón es un millón Da lo mismo de suspiros que de tiros Un millón es un millón Da lo mismo de suspiros que de tiros Un millón es un millón ¡Aplausos! 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 No me, no me es negro Tanza, un grimo constante La rúa delante, viniendo la vida Turururururururumar dos Noche y día Ya por Río de Llanero Bailando samba, pasa el matú Y por todas las ciudades Se canta el uuuu Bellos, ojos, bellos que respiran Porque niñas de la luz me quedan besando Paso, ven, paso, vaya por Río de Llanero Bailando samba, pasa el matú Y la noche enamorada retrasa la aurora Cantando bulú El rumor de la bahía Espuma blanca en noche azul Une su voz a los fríos que cantan uuuu Gulu, gulu, gulu Gulu, gulu, gulu Gulu, gulu, gulu Cuando voy por la gran vía Ay madre, como me miran todos por ahí Ya sea de noche o de día Los hombres, como se vuelven todos hacia mí La ciudad de los amantes Los hombres y las mujeres debieran pedir Porque el Madrid de ahora y antes Nunca se pueda morir Vaya mujer sabiendo andar Merece usted besarme a mí Viva Madrid Si no es de aquí Debiera ser de lavapiés o chamberí Viva Madrid Vaya un costín que me iba a dar Si junto a usted pudiera ir Viva Madrid Si me quisieras Si me quisieras ir a ti Me iba a morir Vaya un costín que me iba a dar Si no es de aquí Si me quisieras ir a ti Viva Madrid Si me quisieras ¡Ay, Chati! Viva, viva Madrid Vaya un costín que me iba a dar Vaya un costín que me iba a dar Si junto a usted pudiera ir Si junto a usted pudiera ir Viva Madrid Si me quisieras avisarte Vaya un costín que me iba a dar Vaya un costín que me iba a dar Si junto a usted pudiera ir Vaya un costín que me iba a dar Si no es de aquí Si junto a usted pudiera ir Viva Madrid Si me quisieras ¡Ay, Chati! Viva, viva Madrid Si me quisieras ¡Ay, Chati! Viva, viva Madrid ¡Viva Madrid! Gracias.